Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. Buenos días, bienvenidos a Vivo Deporte. Platicaremos del documental El Alpinista, que cuenta la vida de Marc-André Leclerc, uno de los escaladores más valientes de los últimos años. Platicaremos con Roberto Velázquez, presidente de la Federación Mexicana de Tower Running, un explosivo deporte en el que se corre subiendo escaleras. Tenemos las palabras de Anastasio Robles, maratonista de 80 años. Verán qué gran historia. Platicaremos con Ricardo Cuellar de sus recientes libros sobre la vida de dos leyendas del atletismo en México, los corredores Arturo Barrios y Rodolfo Gómez. Regresa a uno de los eventos tradicionales de la Ciudad de México, es la carrera nocturna de emoción deportiva y será el 11 de diciembre. Les contaremos. Explicaremos cuál es el efecto de la cafeína en el rendimiento deportivo. Y les diremos todos los beneficios que tiene para la salud comer ajo. Así que quédense en Vivo Deporte. Bienvenidos a Vivo Deporte. Muy buenos días. Los saluda con mucho gusto Rodrigo La Torre, acompañado como siempre de Sol Seagal. ¿Cómo andas, mi querida Sol? Pues, ¿qué crees, mi Ro? Como siempre, bien y de buenas. La verdad es que encantada de estar aquí otra vez contigo. Estamos muy contentos de que fue un gran fin de semana. El maratón de la Ciudad de México Telcel fue un éxito. La gente feliz, con el regreso, todo salió muy bien. Una fiesta, de verdad, que la disfrutamos los que estuvimos de espectadores, la gente que corrió, los organizadores, la verdad, todo bien. Fue un éxito rotundo que el 1-2 se lo llevaron mexicanos, ¿eh? Eso está increíble. Y en la rama femenil se rompió el récord, se cerró con broche de oro esta edición de vuelta. Sin duda. Pues ya saben que si tienen comentarios, sugerencias de temas durante el programa, pueden escribirnos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como Vivo Deporte 730. Recuerden que estamos al aire los viernes a las 10 de la mañana y también los sábados a las 7 de la mañana. Escúchenos en línea en play.wdeportes.com. También en su celular bajando la app móvil W Deportes. Puede ser en radio tradicional por el 730 de AM en la Ciudad de México y 1010 AM de Guadalajara. Tenemos una página web que ya la conocen en www.tvivodeporte.com.mx donde van a encontrar muchas notas, audios de programas, audios de entrevistas y contenido muy útil para ustedes que son deportistas. Te interesa. Les contamos que El Alpinista es la más reciente superproducción mundial de cine de montaña y escalada que cuenta la historia de Marc-André Leclerc y está en la sala Cinépolis seleccionada del país del 2 al 8 de diciembre. El Alpinista es un documental de los directores Peter Mortimer y Nick Rosen en el que se narra la historia de Marc-André Leclerc, un joven escalador canadiense de 23 años que logró algunos de los ascensos en solitario más audaces de la historia, tanto en paredes de roca como de hielo. En esta película de hora y media se narra la vida y algunas escaladas de Leclerc desde Canadá hasta la Patagonia, donde además de ir solo no usa protección de cuerdas ni seguros en rutas verdaderamente peligrosas. En el documental participan grandes personajes del alpinismo como Alex Honnold y Reinhold Messner, leyendas históricas de este deporte donde reconocen las impresionantes hazañas de Marc-André Leclerc. Leclerc se convirtió en uno de los mayores exponentes en escalada de su generación y destacó como una de las grandes figuras del momento. El Alpinista es un homenaje sincero por parte de los directores a un compañero de escalada. Es una película documental imperdible para todos los amantes del aire libre y de los deportes de montaña, pero también para quienes les gustan las historias de hazañas que parecen imposibles. El Alpinista ha sido selección oficial y premiado en muchos festivales de cine alrededor del mundo. No se lo pierdan en 29 salas Cinépolis seleccionadas del país. Está en cartelera del 2 al 8 de diciembre en una sola función diaria a las 7 de la noche. Pueden ver el tráiler, más información y comprar sus boletos en cinépolis.com Vivo Deporte Recomienda Seguimos con las recomendaciones de series y documentales relacionados al deporte para ver en casa. Esta vez les sugerimos el documental El Día Menos Pensado, que es una serie en Netflix que habla del equipo de ciclismo más ganador de la historia, el Movistar. En seis capítulos se repasa la trayectoria del equipo español en la temporada 2019, desde el Giro de Italia, donde ganaron en lo individual con el ciclista ecuatoriano Richard Carapaz, además de las vivencias en el Tour de Francia y la Vuelta a España. Podrán ver muchas anécdotas del equipo fuera de la competencia, entrevistas a corredores y otros integrantes del staff. Además, escenas de triunfos y momentos complicados que pues siempre se viven. Van a ver un poco del detrás de cámara del ciclismo profesional, es muy, muy, muy recomendable. Solo busquen El Día Menos Pensado en Netflix. Hoy vamos a platicar con Roberto Velázquez, presidente de la Federación Mexicana de Tower Running o Carrera Vertical, quien nos hablará de esta modalidad de carrera donde se corre hacia arriba subiendo escaleras. Fíjense, Roberto nos contará en qué consiste el Tower Running, cuál es el objetivo de la federación y también nos dirá qué carreras verticales hay en México y en el mundo. Y por supuesto nos va a invitar a probar este emocionante, divertido y apasionante deporte. ¿Por qué no? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Así es, deporte de mucho valor y pues muchas ganas de... Explosivo. Explosivo y emocionante. Perfecto. Muy bien, Roberto, para empezar y que la gente ubique, explícanos qué es el Tower Running o la carrera vertical. ¿Qué es? Tower Running, en pocas palabras, subir, subir edificios y en ese caso nosotros subir escaleras. Porque en México, pues bueno, hay muchos lugares, no solamente edificios, que se tenga que subir en escaleras. Ok, ¿y las subes corriendo o caminando? Pues bueno, hay diferentes personas a diferentes edades, diferentes condiciones y puede ser caminando o puede ser corriendo como lo hacen los élites. Existe lo más rápido que puedas. Exacto. El chiste aquí, el que quiere ganar una carrera tiene que ser, y lo hacen los élites, subiendo, corriendo. Y el que quiere ser media tabla para abajo lo hace caminando, agarradito del barandal. Total. ¿Cuáles son los tipos de carrera de Tower Running donde finalmente están implicados los escalones? ¿Cuáles son los tipos donde podemos competir? Bueno, desde que está la Federación Mexicana de Tower Running, tenemos tres modalidades. Una es subir, que le llamamos el Tower Running puro, que es subir edificios. O sea, tú empiezas en la planta baja y tienes que ir hasta la azotea. Exacto. O hasta cierto piso. O a cierto piso. Y ahí termina. Pero, digamos, casi siempre serán las escaleras de emergencia. Ok. El segundo es igual, Tower Running Trail, pero es subir escaleras, todo lo contamos por escalones, y esto va a ser al aire libre, como en el caso de Tlaxcala. Ahí tuvimos la carrera Tlaxcala, que pues el edificio más alto es de 10 pisos, pero como no nos da, entonces nos tuvimos que ir a cerrar toda la ciudad por una mañana y ir subiendo, y en este caso bajando algunas escaleras. O sea, hay mucha escalera en el centro de Tlaxcala. 1.400, y hay todavía más. Es en la ciudad. Es dentro de la ciudad. O sea, corren tramos en plano, suben escaleras, bajan, llegan a otra zona de escalera, suben. Así es, y empieza con una subida de 330 escalones y termina con una, la final, bueno, la meta es en la escalinata de los niños héroes. Ok. Y termina con 250 escalones, y ahí el último escalón es la meta. Ok, y el tercer tipo que nos decías, ¿cuál es? Es el Stadium Running, que es dentro de un estadio. La primera edición ya se hizo en el Estadio Guaem. Ok. Corres las escaleras del estadio, las bajas, las vuelves a subir. Así es. Como en la película, ¿no? Subes bajas, subes bajas. Que entrenaba en el estadio. Ok. Y algunos edificios emblemáticos donde se hacen las carreras más importantes del mundo, ¿cuáles son? Que nos digas la altura, dónde están y su altura y número de escalones. Hace 40 años empezó el Tower Running y empezó en el Empire State. Ahí fue la primera competencia. Entonces ya... O sea, ¿cuántos pisos tiene? Tiene 86 pisos. ¿Y escalones? Escalones, aproximadamente 1,400 y fracción. ¿Y cuánto tiempo tardan en hacer una carrera en el Empire State? En ese, el tiempo promedio es de 10 minutos. Órale. 10 minutos. Y el tiempo aquí que se nos pasa volando. Yo ahora me subido quién sabe cuántos pisos. Oye, vamos a seguir platicando con Roberto Velázquez. Él es presidente de la Federación Mexicana de Tower Running o Carrera Vertical. Pero mientras vamos con la cápsula del Gatorade Sports Science Institute, el GSSI, que está muy buena y nos habla de errores más comunes en alimentación que cometemos por confiarnos cuando hacemos ejercicio. Regresamos. El Gatorade Sports Science Institute, GSSI, presenta. Cuando queremos bajar de peso haciendo ejercicio cometemos algunos errores. Por ejemplo, pensar que podemos comer mucho ya que estamos quemando calorías. Necesitamos un balance entre lo que comemos y gastamos. Otros errores es comer pocas veces. Debemos hacerlo varias veces al día para activar el metabolismo. Finalmente, creemos que podemos comer grandes cantidades de alimentos como frutas, por ser naturales. Cuidado, aportan muchas calorías. Un nutriólogo te orientará. Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas. Visita gssi.org.mx Vivo Deporte Estamos en Vivo Deporte, platicando con Roberto Velázquez, presidente de la Federación Mexicana de Tower Running o Carrera Vertical. Roberto, rápidamente dinos algún otro ejemplo de edificio emblemático en Europa donde se hacen carreras, la altura, escalones y cuánto tiempo se hace. Bueno, en Alemania está en Frankfurt, en Mesetum, son 60 pisos y ahí pues vamos a celebrar el campeonato alemán. ¿Y cuánto tiempo se hace en uno de 60 pisos? En promedio 7 minutos. ¿Cuántos escalones son? Son casi 1.400 también. Wow, y nos dices que más o menos son 20 escalones por piso promedio. Promedio sí, 17, 20, dependiendo. El Taipei 101 es el edificio que tiene los escalones más altos, pueden medir hasta 20 centímetros. ¿Y cuántos pisos son? En Taipei 101, pues bueno, no llegan hasta la... llegan a la azotea pero son 97 pisos. ¿Y cómo? Un promedio ahí de 12 minutos. 12 minutos. Es el récord. ¿Y en México? En México, bueno, tenemos ya la carrera tradicional, Torre Latino, con 42 pisos, pero esperamos en Monterrey, el edificio más alto de México. Este es el edificio COI, Sky Residence, y ese van a ser 67 pisos. Bueno, por ahora tenemos 67 o esperemos puedan ser un poco más. ¿Y una carrera en la Latino, cuánto se hace? El récord de 42 pisos es de 3 minutos 22 segundos por el colombiano Fran Carreño, que ahorita es el segundo mejor del mundo. Guau, 3 minutos para subir a Latino, eso ni en un kilómetro o horizontal corriendo lo hacemos, haciendo un kilómetro. Exacto. Oye, ¿cuándo se crea la Federación Mexicana de Tower Running y cuál es su objetivo? Cuéntame de la... ¿Cuándo se... cuándo se... La Federación tiene 3 años, empezó en la primera edición de Torre Latino a nivel internacional, todas las carreras son internacionales y... Y bueno, tienen un puntaje. Entonces, los cuatro objetivos es tener un circuito mexicano de carreras verticales. El segundo es contar con una selección mexicana que esté representando alrededor del mundo en más de 250 competencias en todo el mundo. El otro es tener un programa que le llamamos Escalerízate. Esto es invitar a todas las empresas, no solamente corran por competencias, sino inviten a sus empleados a no usar el elevador. Entonces, es la invitación. Para tener un impacto favorable en la salud. Claro. Y además en la economía, si lo ves de esa manera, que no utilizan el elevador, pues no hay energía que se utilice. Y el otro es Escalones con Causa. Oye, ¿cuántas carreras hay en el mundo? Aproximadamente 250, un poquito más, y en Estados Unidos hay 100. ¿Y cuáles serían los países más emblemáticos, los tres primeros que te vienen a la mente? Vienen siendo Europa, el número uno, ahí están los mejores corredores. Los que vienen son de Estados Unidos, que es 100 competencias. Y pues bueno, ahorita México está entrando en esa competencia de tener buenos edificios y buenas competencias. ¿Hace cuándo se les ocurrió esta historia de hacer Tower Running, pues organizado en el mundo? Hace 40 en el Empire State, que son los mismos organizadores que comenzaron con el maratón de Nueva York. Y sé que además los mexicanos han sido muy buenos, ¿no? Entonces, en el ranking internacional. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? En el 2010 hubo dos corredores, Sandra Núñez y Javier Santiago, que bueno, representaron a México a nivel mundial. Sí, Sandra Núñez alguna vez vino a platicarnos su historia como corredora, sí. Así es, y el día de hoy pues ya tenemos a Elisa a nivel internacional y Gustavo Isaac, que ahorita está en la posición 9 y México a nivel mundial. Y bueno, hay otros como Ignacio Manrique, un veterano de primer nivel y están otros Arturo Velásquez, está Osvaldo, que nos están representando. Como país, ¿cómo estamos rankeados? Y como país estamos en el lugar 4, 4 a nivel mundial, pues bueno, con mucho trabajo. Pues felicidades por el trabajo que has hecho y el apoyo al deporte y también felicidades a todos los atletas que dejan en alto el nombre de México. Bueno, platícanos, ¿cómo ha crecido aquí en nuestro país el Tower Running? ¿Cuántas carreras hay al año y lugares donde se hacen aquí en México? Bueno, hemos tenido 10 carreras a nivel internacional y certificadas y pues bueno, otorgan puntaje desde 60 puntos, como en este caso Tlaxcala o el Estadio Chivas, que va a ser de 60 puntos. ¿Y esos son puntos para el ranking internacional? Internacional, bueno, hay un circuito mexicano, un ranking nacional y un ranking internacional. Empezamos con Torre Latino, que abrió la temporada, hemos ido a Jalapa, que a veces dicen, ¿y el edificio cuál? 30 pisos, ya hay un edificio ahí. ¿Ya con ese, ya 30 pisos, ya funciona para una carrera o hay un mínimo de pisos y de escaleras? No, bueno, pueden ser edificios muy pequeños, como en este caso tuvimos una carrera privada en la UVM con 12 pisos. Pero bueno, ahí fue también incentivar el uso de escaleras. ¿Qué otras carreras ha habido en México? Hay otras carreras como, bueno, próximamente también edificios no tan altos, pero muy emblemáticos, es en Acapulco. Es el hotel, este va a ser el primer Grand Prix en México, va a ser un viernes, sábado y domingo. O sea, van a ser, ¿por qué Grand Prix? ¿Son tres edificios o son varios? En Europa se celebra un Grand Prix europeo en tres países, pero bueno, ahí tú sabes, en Europa van en un camión, en tres horas o en dos horas ya estás de un país a otro. ¿Pero aquí cómo va a ser el de Acapulco? El de Acapulco son tres edificios, donde van a ser, en este caso, el Hotel Crystal Beach, es subir, bajar y volver a subir para cumplir 54 pisos. Bueno, en este caso el edificio mide, o lo más alto, 18 pisos. Luego el Hotel Gran Plaza Hotel Acapulco, con 28 pisos, antes ya hubo dos ediciones anteriores con 28 pisos, 500 escalones, el tiempo más rápido, 2 minutos 30 segundos. Ok, ¿y qué otro? Y el último es Hotel Playa Suites. ¿Cuánta gente participa en una carrera aquí en México? En promedio son de 300 a 500 corredores. Ok, buenísimo. ¿Quién puede participar? ¿Quién puede hacer Tower Running? Pues bueno, Tower Running es para todos, hemos tenido en Torre Latino categoría Invidentes, hemos tenido en Tlaxcala gente con muletas, y pues niños, tenemos competencia de Tower Running Kids, que es una… Claro, no suben todo, todo de acuerdo a su edad. ¿Y hacia arriba en edad? Pues hasta 74, 75 años. Tenemos tiempo, está increíble. Ah, y también es una buena opción para otros deportistas, no sé si es como ciclistas, corredores, de trail, de montaña, montañizas también, que les sirve muy bien para entrenamiento, ¿no? Así es, tenemos gente que va a entrenar a Torre Latino o va al World Trade Center y pues se dedica a la montaña, se dedica al maratón, pero lo utiliza como complemento de su entrenamiento. Tome nota, tome nota. Sí, ya no hay pretexto. Oye, el Tower Running o la carrera vertical como deporte, ¿qué retos implica a nivel físico, mental? ¿Cuáles serían los principales retos físicos que tú encuentras en la carrera vertical? El primer reto que deben ser toda la gente que quiere conocer, aunque sea caminando, subiendo despacio o simplemente en su trabajo, es decir, yo puedo hacerlo, es no me rindo nuestra frase inicial. Con esa frase, bueno, ya podrá empezar a disfrutar del Tower Running. Y el segundo, pues bueno, fortaleza en las piernas, que es por eso que otras disciplinas lo están ocupando y pues lo primero es la mentalidad y después ya fortaleza, que también se requiere estar un poco en el gimnasio cuando ya nos dedicamos al Tower Running o en pista también para no perder velocidad. Es lo que te iba a preguntar, entrenan mucho en pista y algunos días van a hacer escaleras, ¿no? Dos o tres veces entrenamos en escaleras, edificio privado, sábados en Torre Latino y domingos en World Trade Center. Y son, como es, más bien de potencia y velocidad, lo de pista, ¿qué distancia hacen? Máximo 5 o 10 kilómetros, que pueden ser una o dos veces por semana y todos los días, pues bueno, con sus descansos requeridos en gimnasio. Es que claro, subir escaleras tiene muchísimos beneficios, ¿no? Así es. ¿Como cuáles en la salud rápidamente? Bueno, en la salud, precisamente es la invitación del programa Escalerízate a todas las empresas a que participen en el programa y tenga sus empleados de salud, pues se activan desde que llegan. Y cualquiera se puede animar a hacer una carrera de Tower Running. Cualquiera. ¿Nos puedes dar los datos de contacto de la federación y dónde enterarnos de las competencias en México? Sí, con gusto. Es en la página www.towerrunning.com, que es como corriendo torres en inglés, mx.com. Towerrunningmx.com. O las redes sociales Tower Running MX. Gracias, Roberto Velázquez, Presidenta de la Federación Mexicana de Tower Running. Vivo Deporte. Sportium, tu club deportivo. Más metas, menos límites. Presenta. Seguimos en Vivo Deporte. Estamos en la sección que tenemos con Sporting Club. En esta ocasión hablaremos de nutrición y en específico del efecto de la cafeína en los deportistas. Muchas personas, incluyendo atletas y deportistas recreativos, usan frecuentemente cafeína para mantenerse alerta desde tempranas horas del día o bien antes y durante los entrenamientos o competencias. La cafeína es una sustancia presente en el café, en el té negro, refrescos de cola y chocolate, entre otros. En nutrición deportiva se usa como ayuda externa para mejorar el rendimiento. La cafeína fue eliminada de la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje en 2004, lo que significa que atletas profesionales pueden utilizarla en competencias y en partidos. Les diremos algunos efectos de la cafeína sobre el rendimiento deportivo. Primero, es que aumenta la capacidad sensorial y de concentración, lo cual puede beneficiar en los momentos de salida, por ejemplo en el atletismo. En deportes de equipo, la cafeína mejora las habilidades motoras y la función cognitiva, logrando mayor precisión en los pases y en el manejo del balón. También mejora el estado de alerta y la toma de decisiones, lo que se traduce en mejores resultados en deportes como fútbol o rugby. En deportes de resistencia como correr, natación o ciclismo, la cafeína mejora el rendimiento retrasando la aparición de la sensación de fatiga. Según el Gator Sports Science Institute, el GSSI, estos beneficios pueden obtenerse con dosis relativamente pequeñas de cafeína, es decir, cantidad equivalente a una o dos tazas de café filtrado o desde 750 mililitros de refresco de cola. Varios productos deportivos como geles, gomitas y bebidas aportan también pequeñas cantidades de cafeína. Consumir mayores dosis no significa que será más efectiva y por el contrario puede ocasionar consecuencias negativas como ansiedad, molestias gastrointestinales y afectar la calidad del sueño. Antes se pensaba que la cafeína tenía un efecto diurético, es decir, que estimulaba la producción de orina pudiendo ocasionar deshidratación. Sin embargo, en recientes investigaciones se ha demostrado que el consumo moderado de menos de 300 miligramos de cafeína al día no afectará el estado de hidratación. Los deportistas pueden presentar diferentes respuestas a la cafeína, algunos son muy sensibles y prefieren abstenerse, otros pueden manejar grandes cantidades y no presentar ningún efecto adverso. Es importante practicar el consumo de cafeína, ya sea en forma de bebidas o en alimentos para deportistas durante los entrenamientos previos a la competencia o partido y encontrar lo que funciona mejor para cada atleta. Así es, y muchas gracias Sporting Club por la información y los invitamos a que conozcan su nuevo club en Linda Vista que ya abrió sus puertas. Está en el Centro Comercial Atana sobre Miguel Bernard. Más información en sportium.com.mx Ya abrimos, Sporting Linda Vista. Ven a conocer nuestras instalaciones completamente nuevas, alberca, gimnasio, área de box, bike, salones para clases como zumba, yoga, body combat, estancia infantil y mucho, pero mucho más. Te esperamos dentro de Atana Linda Vista en Miguel Bernard 1187 Tercer Piso. No esperes más y logra un estilo de vida más saludable, divertido y en familia. Como saben, estuvimos el domingo en el Maratón de la Ciudad de México que festejaba su regreso después de la pandemia y la edición número 38. Es ya una costumbre que en este tipo de eventos encontramos historias increíbles y súper inspiradoras. Totalmente, y esta vez tuvimos la oportunidad de platicar con Anastasio Robles, es un corredor de 80 años y que es además un apasionado del deporte. Van a ver cómo nos cuenta la manera en que se prepara, sus secretos y la forma como disfruta el máximo correr. Vamos a escucharlo. Estamos aquí antes del arranque del Maratón de la Ciudad de México con Anastasio Robles. ¿Qué edad tiene don Anastasio? 80 años. ¿80 años y va a correr el maratón? Sí, con este son 8 maratones que llevo. ¿Desde cuándo corre maratón? Pues desde hace unos 40 años más o menos. ¿Ah, sí? ¿Y qué lo hace? ¿Cuál es su secreto para los 80 años poder correr un maratón? Pues yo creo que es genético esto, ¿no? Yo tengo padres que pasaron de los 90 años. ¿Ah, sí? Pero además usted se cuida y entrena regularmente. Sí, sí. ¿Cómo se cuida? Es una entrega, es una entrega por completo. O sea, su vida gira alrededor de cuidarse y estar sano y fuerte para correr. Exactamente, y comer muchas verduras, cereales, todo lo que es sano, ¿no? Sí. Ese ha sido mi fuerte. ¿Y cuándo? Yo he consumido mucho el ajo y muchos me dicen que es el ajo el que... ¿El agua? El ajo. Ah, ajo. Sí, el ajo. Porque se purifica la sangre. Sí. Y hace muchos años que consumo el ajo. ¿Y cuántos días a la semana entrena? Pues casi todos los días, mi hermano. Sí. Yo me levanto y en la cama empiezo mi ejercicio. Todos los días. Ya me acostumbré. Sí. No puedo, no puedo yo estar sin el ejercicio. ¿Y qué más? ¿Corre todos los días también o...? Sí, un día sí, un día no, la carrera. Ajá. Sí, arrancones y correr duro, eso me ha ayudado. Sí. Forzar mi cuerpo, forzar mi cuerpo. Sí. Eso me ha ayudado. ¿Y cuánto tiempo piensas hacer en el maratón? Pues hace dos años lo corrí, este. Sí. Hice seis horas. Seis horas. Seis horas. Y nos dicen que acaba de hacer también el de Aguascalientes. Aguascalientes, sí. ¿Cómo le fue? También seis horas. Seis horas. Sí. Como el cuerpo sabe, ¿eh? Seis horas también me admiré que hice el mismo tiempo. Ajá. Sí. Y ya ese es su tiempo oficial, digamos. Sí, exactamente. Por lo que viene. Primeramente Dios este, a ver cómo nos va. Perfecto. Sí. Es un ejemplo usted de que se puede hacer muchas cosas sin importar la edad. Exactamente, sí. Yo ahorita ando buscando a ver si me apoya el gobierno. Yo quiero, este, pues no invitar a Chayito, ¿no? Sí. Porque Chayito fue una cosa especial. Sí. Fue invitarla. Era una corredora legendaria hasta los 90 años, corría por ahí, ¿no? 90 años. Entonces, si Dios me lo permite, porque no va a ser cosa mía, ¿no? Sí. Si Dios me lo permite, yo puedo hacer un segundo Chayito también. Sí. Pero estoy buscando a ver si me apoya Corrade. ¿Usted dónde es? Yo soy del Istmo de Tehuantepe, del estado de Oaxaca. Sí. Sí. Y busca que el gobierno de Oaxaca sea quien lo ayude y lo apoye. Pues sí, me han apoyado. Me han apoyado. Sí. Ahorita este maratón me apoyaron. Sí. Sí, me apoyaron. Qué bien, y hace carreras de 5, 10 y otras distancias. Sí, casi todos los eventos que hacen en el Istmo, ahí estamos. Esto está presente. Se tiene como entrenamiento, ¿no? Sí. Qué bueno, pues qué padre. Y a seguir corriendo entonces, sus planes a futuro de seguir corriendo. Es que hay una cosa, joven, mira, que esto es como un vicio. Ajá. Como una droga, pues. Yo no puedo. Sí. No, no, no puedo dejar de correr. Dejar de entrenar. Eso me ha ayudado. Sí. Eso me ha ayudado. Y ahorita, yo pienso seguirle. No, 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 de dejar. Si el doctor me dice, ¿sabe qué señor? Usted no puede correr, yo corro. Aunque me muera. Así es. Yo me muero en esto. ¿Y a qué se dedica en su día a día? Pues mi trabajo es la refrigeración. Ah. Sí, ese es mi trabajo. Sí. ¿Y sigue trabajando también? Pues mis hijos ya no quieren que, ya no he trabajado, yo me dedico nada más al puro deporte. Qué bueno, ¿y está casado con hijos? Sí. ¿Tiene familia? Tengo cinco hijos. Sí. ¿Y nietos? Nietos, bastante nietos. Y es un ejemplo para todos seguramente. Pues sí, mis hijos son corredores también. Ah. Y sus nietos deben ver a un ídolo en usted. Mandé. ¿Sus nietos deben ver a usted como un ídolo? Exactamente, sí. Y han seguido el ejemplo. Perfecto. Pues muchas gracias y mucha suerte y lo dejamos para que vaya ya a los corrales aquí en el Estadio Universitario de Seúl y que disfrute su maratón. Cómo no, muchas gracias. Su noveno, noveno maratón. Es el noveno. Sí, noveno con este. Perfecto. Pues mucha suerte y felicidades por lo que hace. Gracias, gracias. Gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Díganme si no es verdaderamente ejemplar la actitud y el estilo de vida de don Anastasio Robles, corredor de maratón de 80 años. Además, lo importante que es tener una buena alimentación, se los hemos dicho, que esté balanceada y con muchas verduras. Además, nos confiesa que su secreto, ¿qué tal? Es comer ajo. Es muy inspirador escucharlo y más la manera en cómo se emociona y no se emociona cuando habla de correr y que lo hará hasta el último día de su vida. Un gran personaje y tenemos mucho que aprenderle a don Anastasio Robles. Una correcta posición del cuerpo al nadar te ayudará a ser más veloz. Mientras nadas, el cuerpo debe mantenerse plano, sin que levantes el tronco o hundas las piernas. Mantén la mirada en el fondo de la alberca. Si ves al frente, levantarás la cabeza y eso doblará tu cadera generando arrastre. En la respiración, solo gira levemente la cabeza hasta que la boca salga a la superficie y puedas inhalar. Eso evitará que pierdas la horizontal. Checa más tips de natación en vivodeporte.com.mx Con Espido, compite, entrena y diviértete. Conoce más en redes como Espido México. Vivo Deporte Seguimos en Vivo Deporte. Nos acompaña Ricardo Cuellar, uno de los grandes corredores de medio fondo y fondo en la época adorada del atletismo, que además su pasión por el deporte y las letras lo llevaron a escribir el libro Saber Correr. Y ahora presenta dos nuevos títulos, Rodolfo Gómez a Contraviento y Arturo Barrios, 27-08-23. Dos grandes libros. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenos días. Muy bien, buenos días, Rodrigo. ¿Tú cómo estás? Qué gusto volverte a ver. Igualmente, es un placer y un honor que estés con nosotros y con la buena noticia que tienes nuevos libros de dos grandes corredores que ha dado México, Arturo Barrios y Rodolfo Gómez. Cuéntanos de ellos. Primero, háblanos del libro de Rodolfo Gómez. ¿Cuál es el título oficial del libro? El título oficial del libro de Rodolfo es así, Rodolfo Gómez a Contraviento. Ok. ¿Y por qué a Contraviento? A Contraviento, híjole, pues esa respuesta la van a encontrar en el libro al irla leyendo. Se los adelanto un poco. Toda la vida de Rodolfo ha sido a Contraviento y especialmente tiene un momento particular de Contraviento cuando corre en la Olimpiada de Moscú. Que buena parte de su recorrido le tocó precisamente correr a Contraviento en la punta y ya no les cuento más para que puedan leer el libro. Bueno, buenísimo. Y dinos para poner en contexto y también la gente esté familiarizada. ¿Quién es Rodolfo Gómez como atleta, como entrenador? Rodolfo Gómez es uno de los pilares más importantes del atletismo en México, no cabe duda. Es una especie de punta de lanza que abrió el camino a muchos de los corredores que le siguieron. Él fue el primer atleta reconocido internacionalmente y que logró marcas importantes a nivel internacional. De ahí para acá, él abrió muchos caminos para lo que luego fue la época de oro del atletismo en México. ¿Él cuándo empezó a correr? Él empezó a correr por ahí de los años 70, más o menos. Él nació en 1950. Sus mejores marcas las empezó a lograr aproximadamente a los 22, 23 años. Ok. ¿En qué distancias se especializó como corredor Rodolfo Gómez? Empezó corriendo medio de fondo, como casi todos los que luego corrieron fondo. Empezó con 1500 y luego tuvo una etapa muy importante de muchos años en 5000 y 10.000. Especialmente en el 5000, él era considerado como uno de los mejores corredores de 5000 metros en su época a nivel mundial. Y después corrió 10.000 y de hecho el brinco al maratón fue una cuestión fortuita porque él estaba clasificado para las olimpiadas de Montreal en el 76, en 5000 y 10.000. Y tuvo una lesión, estuvo a punto de no ir a las olimpiadas y precisamente esa lesión lo hizo pensar que si corría el maratón porque era, entre comillas, más lenta, su tendón, que era el que estaba lastimado, no se iba a resentir. Entonces, optó por correr el maratón y descubrió que era su prueba, el maratón. Ok. ¿Cuáles fueron sus principales logros como corredor? En su primera época corrió a nivel internacional 5000 y 10.000 con marcas en aquella época espectaculares como fue un 13-27 y también corrió abajo de 28 minutos, que en aquella época era muy muy difícil en los 10.000 metros. Estamos hablando de un tiempo de 27-57 y posteriormente su mejor tiempo en maratón fue de 2-9 en Japón. Y aquí hay una anécdota particular porque él corrió 2-9 en Japón, como comentaba, pero en esa ocasión dos japoneses hicieron récord de Japón y para validar el récord de Japón tuvieron que medir otra vez la ruta y se dieron cuenta que habían corrido alrededor de 200 metros más. Así es que si le quitas más o menos el tiempo que pudo haber empleado Rodolfo en esos 200 metros, él asegura que corrió abajo de 2-9. ¿Y ganó maratones a lo largo de su carrera? Muchos maratones. Pues ganó Atenas, ganó Tokio, ganó Rotterdam, ganó Pittsburgh y otros más que vienen narrados precisamente en el libro. El que no se le hizo ganar fue justo el de Nueva York, quedó dos veces en segundo detrás de Salazar. Mejor maratonista que corredor de 5 y de 10. Sí, 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 se considera mayormente un excelente corredor de maratón, aunque sus marcas de 5.000 y 10.000 también eran muy importantes a nivel internacional en su época. Así es, sí, y además después de su carrera como corredor se convirtió en un gran entrenador en México y en el extranjero. Ha llevado a atletas a ganar diferentes maratones, entonces también es una gran figura como entrenador. Ahorita todavía está entrenando gente con miras a participar en proyectos que los lleven a las olimpiadas y con un ánimo, con una motivación como si fuera hace 30 años cuando empezó a ser entrenador. Hoy tiene 70 años y sigue con toda la energía. Oye, está buenísimo. Y este libro de Rodolfo Gómez a Contraviento, ¿lo escribiste junto con él, con Rodolfo Gómez? Sí, de hecho él es coautor del libro. Perfecto. Sí, fue una serie de pláticas, entrevistas, comentar anécdotas que se fueron vertiendo en el libro. El libro tiene una pequeña forma novelada que no solamente retrata o plasma los récords que hizo Rodolfo, sino que le da un cariz emocional, emotivo, porque se trata toda su vida desde prácticamente tenía ocho años, cómo era, su carácter, cómo superó la pobreza, cómo fue metiéndose en el ambiente del deporte y después sus primeros logros, sus aspiraciones, su forma de pensar, su calidad como ser humano, las dudas, las lesiones y luego la culminación de su carrera. Ok. Y nos platica todas las vivencias en los grandes eventos en los que participó. En prácticamente todos, bueno, la vida de un corredor como él está plagada de eventos, se tocan los más importantes. Sí. Y de paso algunos comentarios acerca de giras y otros eventos. O sea, todo eso que luego no sabemos de la vida de un gran atleta como puede ser Rodolfo Gómez o Arturo Barrios, que no sabemos qué hay detrás de cuando se suben al podio o cuando están en la calle corriendo o en una pista, todo lo que hay detrás, todo lo que se vive y lo que es como persona, eso es lo que encontramos en el libro. Eso es lo que encontramos en el libro, en lo que tratamos de plasmar, pero no solamente detrás, sino al momento en el que van corriendo. Sí. Lo que van pensando. Uno los ve correr tan fácil y ganar tan fácil que uno se imagina que nada pasa por su cabeza, ni dolores, ni dudas, y que llegan a la meta como si no hubiera pasado nada, pero ellos, él mismo, ellos mismos relatan lo que iban pensando y eso es, son vidas fascinantes. Sin duda. ¿Cómo estás Ricardo? Te saluda Sol Sigal. Hola Sol, buenos días. Estoy fascinada, pero ahora quiero que me cuentes sobre el libro de Arturo Barrios, que sabemos que es considerado uno de los mejores corredores de la historia y además es mexicano, eso está increíble. ¿Cuál es el título del libro de Arturo Barrios y por qué se llama así? El libro se llama Arturo Barrios 270823 y obviamente refiere a su récord mundial, porque sin duda alguna es el mejor corredor que ha tenido México. ¿Y es el récord en qué evento? 10 mil metros en pista en Berlín y son 25 vueltas a la pista. ¿Qué tal? ¿Y este libro está coescrito con él? Al igual que el libro de Rodolfo, me parece que es una buena fórmula en la que el corredor vierte todas sus experiencias y el escritor lo va nutriendo a veces con un poquito de beta novelada, son biografías noveladas. ¿Cuánto tiempo te toma escribir un libro con estas características? Escribirlo nos lleva como cerca de entre 6 y 8 meses, editarlo prácticamente un año o un poquito más. Qué maravilla. Oye, hablando específicamente de Arturo Barrios, que además yo tuve oportunidad de conocerlo y es una persona sencillisísima, es muy padre. ¿Cuáles fueron las distancias que él corría de manera ya importante? De manera importante empezó a correr 1.500, llegó a tener el récord mexicano, pero su prueba en la que se especializó fue el 10 mil. ¿10 mil? De pista, además. Aunque ganó muchísimas carreras en Estados Unidos de 5 mil, 10 mil, tiene excelentes récords en 5 mil todavía, el récord del 5 mil en México es de él. Su prueba reinas, donde rompió el récord mundial, fue el 10 mil. Él no hizo medios maratones ni maratones. Claro que sí, también tuvo el récord mundial de medio maratón en pista, récord mundial de medio maratón en pista y récord mundial de la hora en pista. Así es que se le daba todo eso, desde el 1.500, 5 mil, 10 mil, medio maratón en ruta y medio maratón en pista. Inclusive corrió el maratón y tiene un tiempo de 2 horas 8, pero él no se considera maratonista. Oye, ¿y para México qué representa una figura como Arturo Barrios? Bueno, para México y para el mundo. Bueno, imagínate, estar en el pináculo de un récord. Ser récord mundial es ser una celebridad a donde quiera que se pare, ¿no? Y pone el nombre de México en alto. Ser récord mundial es simplemente ser el mejor del mundo. Y su récord duró cerca de cuatro años, que le daba presencia a México y al atletismo de nuestro país en el mundo. ¿Cuál es la década donde destaca Arturo Barrios? Prácticamente en la época de oro. La época de oro empieza un poco con Rodolfo. Ahí están sus raíces. Y después se hace una camada muy fuerte cuando empieza a correr José Gómez, Enrique Aquino. Y luego sigue otra camada, muy cerca, tres, cuatro años de diferencia, donde está Pitallo, Mauricio González y luego sigue Germán Silva, Andrés Espinoza, Isidro Rico. Es la década de los ochentas, son los noventas. Más o menos, ¿cuándo es? Sí, 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 la época empieza, la fuerte empieza quizá en 79, 80 y llega más o menos hasta el 92, 96, que después en donde empiezan a estercar luego las mujeres. Claro. ¿Qué es de lo más importante que cuentas en el libro? Además, obviamente, de toda esta trayectoria deportiva y los récords y todo esto. La historia de Arturo Barrios de sus inicios, la infancia, pero especialmente la mentalidad de Arturo. Y es una especie como de historia novelada de Arturo en la que se cuenta prácticamente su vida, pero también tiene un aspecto muy pedagógico que podría servirle a los nuevos corredores. Cómo trabajar la mentalidad, la disciplina y todas esas cosas que él empleó para ser el mejor del mundo en su época. Ok, está increíble, es un libro que hay que leer, creo que hay que tenerlo. Los que nos gusta correr y los que nos gusta el deporte y admiramos esas mentes tan potentes, yo creo que es un libro que hay que tener. Está padre. Dime rápidamente cómo es la mente de Arturo Barrios. Una mente a prueba de todo. Un tipo que no puede pensar en el fracaso, una capacidad de análisis, plantearse objetivos y por ellos hasta lograrlo. Qué maravilla. Está increíble, son dos de los grandes corredores de toda la historia. Y dinos, Ricardo, ¿quién puede leer estos dos libros? Rodolfo Gómez a Contraviento y Arturo Barrios, 270823. Sí, en un inicio estaba dirigido a los corredores, a quienes les gusta correr, porque se narran muchas competencias y todo aquel que ha corrido, aunque sea una sola carrera, va a sentir la emoción que se percibe, que se capta cuando se va corriendo, narrada por ellos mismos. Pero hemos tenido la sorpresa de que el libro lo han leído personas que ni siquiera están muy metidos en el ambiente del deporte, pero les ha gustado por la forma en la que se planteó el tema, cómo se escribió. Y hagan de cuenta que están viendo una película de un campeón en la que la gente traslada esos objetivos, esa mentalidad incluso a su vida y puede ser leído por cualquiera, se los aseguro. Y como bien decías, inspirar a los nuevos valores, los atletas y corredores que empiezan de cómo se pueden lograr grandes cosas con trabajo y con buena mentalidad y disciplina. Especialmente ese era el objetivo inicial, inspirar a las nuevas generaciones para que vean que sí se puede. ¿Cuál es la editorial que publica los libros? La editorial es Ediciones Quinto Sol. Ok, ¿y dónde podemos comprarlos? ¿Están en físico, virtuales? ¿Cómo es? Esta semana seguro ya vamos a estar en las librerías grandes como es Gandhi, El Sótano, estamos ya a entrar en Amazon, estamos en Mercado Libre. Está increíble. Y si nosotros queremos seguirte, ¿dónde podemos? Sí, especialmente en Facebook, en una página que se llama Saber Correr Cuellar. Saber Correr Cuellar en Facebook. Oye, Ricardo, entonces estos libros además están entretenidos, interesantes y divertidos, que todo mundo los puede leer. El Corredor Profesional, el Corredor Recreativo y cualquier persona que quiera enterarse de grandes historias y muy bien contadas. Muchas felicidades y también que la gente busque y compre tu libro Saber Correr, con mucha información de cómo prepararse para ser un buen corredor sin importar el nivel. Esto es como correr un maratón, que dices, ah, hijo, le voy a descansar un ratito, pero al día siguiente cuando salen los libros ya quieres escribir otros y ya les tendremos otras sorpresas. Muchas gracias. También felicidades por el programa. Gracias, Ricardo. ¿Sabías que? Como recuerdan, Anastasio Robles, corredor de maratón de 80 años, nos contó que su secreto era comer ajo. Entonces nos dimos a la tarea de investigar los beneficios de este gran alimento. El ajo es una hortaliza que se ha convertido en un condimento importante en la comida y aporta un toque de sabor muy singular. Además, es un alimento con muchas propiedades que se traducen en beneficios para nuestra salud. El ajo tiene aceites esenciales, vitaminas C, E y la serie B, también minerales como el calcio, magnesio, potasio y fósforo y en su conjunto ayudan a mejorar nuestra salud, reforzar las defensas y hacer que estemos más fuertes y protegidos contra agentes externos. Los principales beneficios del ajo en la salud son Primero, que es un antibiótico natural, ya que es rico en alicina, que estimula el sistema inmune, ataca las bacterias y evita la aparición de hongos. Además, se considera un antiviral, pues ayuda a evitar el contagio de algunas enfermedades como la gripe o los resfriados. El ajo reduce el colesterol malo. También ayuda a bajar la presión arterial, diluye la sangre y permite una mejor circulación. Es un antioxidante natural que fortalece al cuerpo y retrasa el envejecimiento. Por sus compuestos ayuda a prevenir algunos tipos de cáncer como el de pulmón y próstata. En resumen, es un alimento que mejora la salud en general, nos hace más fuertes, nos protege de las amenazas de microorganismos y por consiguiente promueve la longevidad de las personas. Así es, y si se recomienda comer el ajo machacado, eso ayuda a aprovechar más todos sus beneficios. Considérenlo. Competencias y eventos Amigos, regresa una de las carreras más queridas en la Ciudad de México. El próximo 11 de diciembre se corre la famosa carrera nocturna de emoción deportiva. Será en la primera sección del Bosque de Chapultepec y el arranque, como tradicionalmente se hace, será a partir de las 7 de la noche. Habrá dos distancias, una de 10 kilómetros y otra de 3 kilómetros para atletas con discapacidad. Esto como parte de la visión de inclusión que tiene emoción deportiva. Así es, como ya nos lo han platicado en emoción deportiva, entienden el deporte inclusivo como la actividad física y deporte que permita la participación de personas con y sin discapacidad, ajustando las condiciones del evento a las posibilidades de cada uno de los participantes. Una gran labor de inclusión verdaderamente es la que hacen. Fíjense que esta carrera nocturna de emoción deportiva está cumpliendo ya 16 ediciones y como todos los años al inscribirse, recibirán la playera oficial del evento, la medalla al terminar, una foto al cruzar la meta y todo el ambiente que se vive al correr en la noche en un lugar tan padre como la primera sección del Bosque de Chapultepec. Un recorrido básicamente plano y muy padre en el que pasarán por la zona de lagos y a un costado del castillo. La carrera nocturna está limitada a 3 mil participantes y seguramente se llenará. No se queden sin lugar. Las inscripciones están en emociondeportiva.com Vivo Deporte te escucha. Muchas gracias a la gente que nos escribió durante el programa y por redes sociales. Mandamos saludos a Oso Sornio, a Guadalupe Arismendi, Tulka Salmando, Mónica Schlam, Javier Fuentes y a Débora Ortega desde Miami. En especial, muchísimas felicidades a Palmira Martínez que quedó en tercer lugar en el Maratón de la Ciudad de México en la categoría Débiles Visuales. Palmira, sabes que te admiro, que te quiero. Ella es amiga de Vivo Deporte y pueden encontrar su entrevista en vivodeporte.com.mx y conocer más de su ejemplar vida. Ella es una guerrera. Felicidades, Palmira. Así es, muchas felicidades Palmira, eres ejemplar. Y mucho éxito a quienes corren la carrera de las estaciones Otoño aquí en la Ciudad de México. También a los que hacen el fin de semana la carrera Tunoptrail, la Marquesa y la carrera Flanax. A disfrutarlas mucho. Nos escuchamos la próxima semana y a seguir entrenando y haciendo ejercicio y estar sanos. Que tengas muy buen fin de semana Sol. Tú también Rodrigo. Gracias. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas. Y vives con intensidad.